Hola, amor mío, hola, Vuelvo a casa, vuelvo de nuevo al hogar del que un día salí hace tiempo ya. Quiero pedirte perdón, pero no sé qué decir, quizás por no saber si puedes hoy comprenderme bien. No soy un niño, lo sé, y me porté como tal, viví lejos de ti, sin querer perdí lo que más amé. Hola, amor mío, hola, vuelvo a casa, vuelvo de nuevo al hogar del que un día me fui hace tiempo ya. La, 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 la Si tú crees aún que nuestro amor aún no se perdió, no quiero verte llorar, ven por favor hacia mí, y así juntos los dos puede comenzar un tiempo mejor. Hola, amor mío, hola, vuelvo a casa, vuelvo de nuevo al hogar, de que un día salí hace tiempo ya. La, 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 la Te empecé a echar de menos esta mañana Cuando tendí mi mano al despertarme Y tú no estabas Te empecé a echar de menos esta mañana Al ver mi ropa revuelta en la habitación Y desordenada la casa Y después ese vacío Nadie me pregunta si quiero esto o lo otro Ni siquiera tengo la suerte de oír Aunque sea un reproche Nada, solo el silencio Te empecé a echar de menos esta mañana Cuando todo era silencio y soledad Porque tú no estabas Te empecé a echar de menos esta mañana Y escuchaba sin oírlos tus pasos Y olía tu perfume Y creía dividar tu figura en la oscuridad Y no, no era verdad Te desvanecías de nuevo Y ahora aquí estoy fumando un cigarrillo tras otro Y me doy cuenta que eres como el humo Intento atraparte y te escapas Te escapas Te escapas de mi vida Te escapas de mi vida Siempre tuve prisa por llegar a casa Siempre, menos esta noche Sé que tú no estarás allí Y pienso en tantas cosas ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Quién estará ocupando mi lugar? ¡Oh Dios! ¡Qué estúpido fui dejándote marchar! Te empecé a echar de menos esta mañana Y ahora que ya es de noche Me doy cuenta que fui un tonto Que te he echado de menos todo el día Y que te quiero, te quiero, te quiero todavía ¡Gracias! 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 Que se quede el infinito sin estrellas ¡Gracias! 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 Que se quede el infinito sin estrellas ¡Gracias! 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 Te busca y te nombra, vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mis sueños. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volví con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras. Te busca y te nombra, vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Yo que fui toda mi vida, un amor de mi corazón. Don Juan, y conocí de mil amores lo mejor, que creí que el verdadero amor no existía ni nunca existió, como iba a imaginar lo que pasó, y pasó lo que tenía que pasar. ¿Quién diría que yo me iba a enamorar? El Don Juan, que en mi anidaba, se rindió ante tu mirada, con un poco de tu amor todo cambió. Desde aquel preciso instante, cuando me besaste, quise continuar, a sabiendas que no obstante, yo sacrificaba allí mi libertad. Desde aquel preciso instante, mi último romance comenzaba allí. Desde aquel instante, cuando me besaste, tú me enamoraste y así terminaste con la historia de un Don Juan. Y pasó lo que tenía que pasar, quién diría que yo me iba a enamorar. El Don Juan, que en mi anidaba, se rindió ante tu mirada, con un poco de tu amor todo cambió. Desde aquel preciso instante, cuando me besaste, quise continuar, a sabiendas que no obstante, yo sacrificaba allí mi libertad. Desde aquel preciso instante, desde aquel preciso instante, mi último romance comenzaba allí. Desde aquel instante, cuando me besaste, tú me enamoraste y así terminaste con la historia de un Don Juan. 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 Hay que salir elegante con la figura compuesta No importa si no has dormido o si el cántaro te cuesta Atrás quedaron ensayos, éxitos, también fracasos Y tantas noches en blanco por llegar a un escenario Un poco de amor aquí, un amigo por allá Sin tiempo para vivir, sin tiempo para olvidar Un poco de amor aquí, un amigo por allá Sin tiempo para vivir Hay quien dice que el cantante es descendiente directo De aquel comediante viejo de los circos ambulantes Y hace falta un gran coraje para aguantar esta vida Que se hace eterna un viaje, que se muere en despedidas Un poco de amor aquí, un amigo por allá Sin tiempo para vivir, sin tiempo para olvidar Profesión para dementes, con pasión de trovadores Pretendemos torpemente el amor ser los cantores Y vivimos de un aplauso, ese aplauso que buscamos Que nos es más necesario Que nos es más necesario Que el aire que respiramos Sin un poco de amor aquí, un amigo por allá Sin tiempo para vivir, sin tiempo para olvidar Si señoras, si señores, nos daremos por pagados Si escuchamos esta noche Aunque sea un solo aplauso Si señoras, si señores, nos daremos por pagados Veo parejas paseando por la playa mientras yo estoy solo. Me acompañan las olas que mueren sobre la arena. Como muere nuestro amor, hoy quisiera tenerte cerca. He vuelto otra vez a aquel lugar donde te encontré y hoy no estás, no sé dónde ir, ya nada es igual sin ti. Sus puertas cerró la discoteca, allí donde ayer nació el amor, verano fugaz con triste final sin ti. Quisiera gritar cuando te amé, quisiera llorar, no te encontré. Me siento morir, ya nada es igual sin ti. Ya sé que nada es perfecto y nada te puedo reprochar. Fue mi culpa confundir la realidad, para mí era amor eterno y para ti un pasatiempo. Quisiera gritar cuando te amé, quisiera llorar, no te encontré. Me siento morir, ya nada es igual sin ti. Qué triste vivir sabiendo que ninguna mujer me hará olvidar tu forma de amar y a nada es igual sin ti. actions energéticos, con triste final sin ti. Barbar, traído la realidad, para mí. Vivo otra vez a ti, por lo que te amé, quisiera llorar. Quisiera amén, quisiera luchar. Quisiera amén, quisiera más acertar, ya nada es igual sin ti. ¿Quiere. Y, de acuerdo, ya lo que quería es el día. Quisiera amén, quisiera ir, pues leur puedo tratar. Y, de acuerdo, ya como un beso. Quisiera amén. Quisiera amén. Quisiera amén. Fue mi compañera, fue mi amor Fue sol de verano, mi calor, mi canción Mi melancolía, la llame Melancolía, era solo una mujer Si yo la quería de verdad No, nunca encendió mi soledad Mi amistad, mi melancolía se marchó Melancolía, en el alma me dejó su adiós Mi melancolía se marchó Melancolía, en el alma me dejó su adiós Fue una mañana al despertar Un amanecer sin su mirar Y al final, con recuerdos tuve que vivir Melancolía, ya no estaba junto a mí Mi melancolía, en el alma me dejó su adiós Melancolía, en el alma me dejó su adiós Melancolía, en el alma me dejó su adiós Dame la mano y un beso Y ahora con el divorcio solo me pides dinero Dame la mano y un beso Simplemente son muñecos Señores que no conozco Que saben mucho de leyes Se meten en nuestras vidas Nos sepultan con papel Dame la mano y un beso Me pedías hace tiempo Y ahora con el divorcio solo me pides dinero Dame la mano y un beso Me pedías hace tiempo Y ahora con el divorcio solo me pides dinero Dame la mano y un beso Me pedías hace tiempo Y ahora con el divorcio solo me pides dinero Dame la mano y un beso Me pedías hace tiempo Y ahora con el divorcio solo me pides dinero Al diablo el matrimonio Al diablo los papeles Al diablo los divorcios Y también todas las leyes Lo que importa es el cariño Y cuando un día se acaba Solo quedan cicatrices Pero de eso nadie habla Dame la mano y un beso Me pedías hace tiempo Y ahora con el divorcio solo me pides dinero Dame la mano y un beso Me pedías hace tiempo Y ahora con el divorcio solo me pides dinero Dame la mano y un beso Tanto tiempo disfrutamos de ese amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te vi Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño Te quiero así, como eres tú, te quiero así, con tus razones, mis errores, tus silencios, mi verdad, tus emociones, mis traiciones, mis locuras, tu verdad. Te quiero así, como eres tú, te quiero así, como eres tú, te quiero así, te bastas tú para cambiar por alegría el mal humor, hoy eres fiel, yo te soy fiel y vamos juntos ese amor. Te quiero así, como eres tú, te quiero así, como eres tú, te quiero así, 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 te quiero así. Con tus creencias, mis ausencias, tus preguntas, mi verdad, con tus vivencias, mi experiencia, tu impaciencia y mi verdad. Te quiero así, como eres tú, te quiero así, como eres tú. Te quiero así, como eres tú, te quiero así, 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 te quiero así, como eres tú. Te quiero así. Te quiero así, como eres tú, te quiero así, como eres tú, te quiero así, como eres tú. Qué tonto fui, no supe ver qué había en ti, me equivoqué, tu gran amor no comprendí. Lo nuestro, un juego, pareció, no pude imaginar, algo entre los dos. Qué tonto fui, no supe ver qué había en mí. Yo te dejé, y sin piedad tu pena vi, el sueño de algo irreal, me separó de ti, ya no supe amar. Desesperado, fui a buscar, quién sabe qué ilusión. Solo tristezas, pude encontrar, besos sin emoción. Qué tonto fui, por vanidad ya no volví, el tiempo fue quien me enseñó a no fingir. Ahora sé que te perdí, volví muy tarde ya, solo un tonto fui. Desesperado, fui a buscar. ¿Quién sabe qué ilusión? Solo tristezas, pude encontrar, besos sin emoción. Yo tonto fui, por vanidad ya no volví, el tiempo fue quien me enseñó a no fingir. Ahora sé que te perdí, volví muy tarde ya, solo un tonto fui. Solo tristezas, pude encontrar, besos sin emoción. 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 Solo tristezas, pude encontrar, besos sin emoción.